Nuevo León, un par de presuntos intendentes y con tapabocas, robaron medicamentos controlados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que ya es investigado por la autoridad. El hurto ocurrió durante la noche de fin de año y parte de la madrugada del primero de enero cuando los presuntos ladrones ingresaron a la Cínica 33 ubicada en la Avenida Félix U. Gómez, Sociedad Sector Salud inicia 2019 con rezagos haciéndose pasar por empleados de limpieza y, una vez dentro de las instalaciones contactaron al guardia, lo ataron y se dirigieron al almacén de la farmacia. Los sujetos se apoderarse de medicamentos controlados y tratamientos contra el cáncer. Se sabe que el monto de lo robado podría superar los dos millones de pesos. El hurto se realizó en alrededor de una hora de tiempo, lo que presumen las autoridades, que podrían ser trabajadores aunque no se descarta que no lo sean. Se informó extraoficialmente también que el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó el robo de dos millones de pesos en medicamentos y que interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de la República de Nuevo León este miércoles.